Bueno, toda historia tiene un final y yo quería remontarme al año 2015 cuando, bueno, recién aterrizado en el Cuyo Deportivo Lugo las primeras renovaciones fueron las de Pita y Sera si no recuerdo mal, fueron unas renovaciones que algunos en aquel tiempo tacharon que para dónde va renovando a cinco años a Carlos Pita y a SEO cuatro bueno, como tenía un año más, en la renovación le vi un año menos y tiene, y tiene, y sigue teniendo, es cierto bueno, cinco y cuatro y llegamos a siete o sea, lo que es la vida, lo que muchas veces bueno, yo no tenía trato con Pita ni con SEO pero me parecieron, en lo que llevaba visto que eran, por decir así, pilares fundamentales y columna vertebral en ese futuro Club Deportivo Lugo y bueno, hoy estamos aquí está Iriome también que él tenía un contrato y las renovaciones vinieron a posteriori pero bueno, llegó el momento de despedir a estas tres leyendas jugadores que marcaron una época y que evidentemente entiendo que permanecerán en la memoria de de todos los aficionados al Vivermellos y en todos nosotros no es fácil para un presidente tener que existir a este momento pero sabíamos que tarde o temprano tenía que suceder pues yo cuando veía con el paso del tiempo que este momento iba a llegar lo más difícil para mí sería el que bueno, pues yo quería que que los tres mi idea, lo que tenía en mente era que 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 los tres que vivieron un montón de tiempo juntos convivieron aquí en el Club con todos nosotros pues que un poco la la decisión de de esa retirada del del como jugadores que que fuera a la par no entendía esta despedida entre comillas si no estaban los tres juntos no evidentemente vivimos tuvimos muchas vivencias por el camino pasamos épocas duras épocas muy duras donde yo me tengo reunido con con ellos en a veces cuando había que cuando parecía que había que tomar decisiones que eran muy importantes pues siempre contaba con su opinión aunque casi nunca la compartía escúchame la verdad pero bueno la verdad que yo estoy súper orgulloso de de su gran labor de su gran trabajo su gran dedicación lo mucho que que ayudaron a que el vestuario del Club Deportivo Lugo fuera un vestuario modélico lo mucho que se preocuparon por los jóvenes que llegaban de de acogerles de de ser ejemplo ellos llevan un montón de tiempo siendo capitanes pero pero no eran capitanes por decir así por los galones sino para mí que eran capitanes por el gran ejemplo que daban a todos los que llegaban aquí no y realmente bueno una trayectoria yo pienso que es irrepetible donde 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 tres jugadores que conviven y convivieron durante doce años vita aquí en el Club Deportivo Lugo se o once porque se marchó un tiempo a a otro club y después regresó y ríome desde que llegó ya no se marchó ocho temporadas bueno esto es para mí es la hostia no es el que la comunión de de una institución como el Club Deportivo Lugo con con unos unos jugadores pero buenos jugadores pero mejor personas que que nos ayudaron un montón a poder seguir ahí a poder seguir peleando y y poder mantenernos en esta categoría gracias al al esfuerzo al trabajo a la dedicación el de ellos y de todos los que los que fueron conviviendo en temporada en temporada ¿no? bueno hoy es un poco el el primer paso hacia esa despedida una despedida que yo entiendo de que puede ser un hasta pronto hasta muy pronto según que caso y yo lo único que puedo decir es gracias Carlos gracias Fernando gracias y un poco más aplausos aplausos empezamos cuando queráis forma de de preguntas buenos días buenos días saludos os tres mirados para atrás se queden sus objetivos siempre cumplidos la permanencia incluso Carlos Ascenso el penalti de Cádiz incluido temporadas con suplemento temporadas con éxitos pero en línea será esa palabra poder ser éxito porque a millor época en historia de Urugu nunca se desprende buenos días a todos a mi a palabra el orgullo la mayoría de las temporadas fueron éxitos empezando por lo primer ano no que conseguimos llevar a un playoff enganchar a xente o segundo ano chego ese ascenso algo imborrable que que catapultó o clube a a fútbol profesional e despois foi a consolidación despois de anos moi bonitos os últimos anos dun sufrimento increíble pero que que igual fixeron que que este clube se gañero o respeto de de moita xente son vivencias que que quedaran para sempre e que que non se van poder borrar nunca son cosas que tivemos que vivir dificultades que tivemos que superar e creo que fortalecer moitísimo clube que serviron tamén para crecer moitísimo con moitísima xente involucrada moitísima xente de fora que sempre nos apoyou e moitísima xente que pasou por aquí que se siente identificada entón son moitas cousas moitísimos anos se ao final creo que a palabra de orgullo orgullo é pertencer a un clube como o clube Partido Bolu Bueno creo que comparto que foi un éxito rotundo que o normal eran as temporadas de sofrimento que era o normal para este club un club mille con un puesto baixo que das 10 temporadas pois solo sofríu en 2-3 o resto pois bastante cómodas a salvación entón o esto é máis que rotundo vamos hai que poñer en valor que que eso é moi difícil xa vemos equipos que caen a a primeira ref ahora pois históricos e con moito presupuesto pero é unha categoría que non perdona xa as cosas as faz medianamente regular tirando para mal pois o normal é que vais para baixo nos por suerte abramos o milagro cando tocaba seguimos seguimos disfrutando do fútbol profesional e ojalá dure outros 10 anos máis vai ser moi complicado pero bueno cada ano é unha prueba dura e hai que estar aí preparados para pelea preparados para sufrir que que a xente que a xente valore que que non é fácil que costa moito sacar os partidos adiante que que apoie que que se ten que pitar pois que espera o final pero bueno este é un club que se hai de xa unión que se empezamos a cada un polo xa un lado a xente por un lado xa des por o outro pero bueno non vai ter moito isto para adiante daquí para adiante entón eu animo a que que sigan apoiando que 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 demostren unión e que apoien todo o posible para que ojalá pois estirar o máximo posible pois seguir no fútbol profesional Bueno mi caso quizás é un pouco diferente al de ellos non? non sei gallego vine aquí porque me surgió la posibilidad porque por seguir jugando fútbol e e e bueno nadie ni eu mesmo pensaba que que iba a poder estar tantos anos aquí e 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 con lo que dice Pita y me quedo también con lo que dice Fer somos un club humilde un club pequeño pero desde el vestuario siempre se ha trabajado con ganas de seguir en el fútbol profesional y desde fuera yo creo que también se debería seguir así, la gente tiene que ver que es difícil para nosotros y que debe estar con el grupo que no dejen de apoyarles porque para nosotros es vital el aliento de todos ustedes si todos remamos hacia el mismo lado yo creo que este club va a seguir en el fútbol profesional que es donde merece estar porque aquí hay grandes profesionales que trabajan día a día para brindarnos a nosotros los jugadores lo mejor, entonces vamos a ver si entre todos, los de dentro los de fuera, este club puede seguir en el fútbol profesional por mi parte, gracias de corazón a todos, a los que me he encontrado jugadores, entrenadores, directivas rutillero el gran Chapuchi gracias y a la gente que me he encontrado fuera de la ciudad que he hecho amigos he hecho amistades que después de tantos años me voy a llevar en el corazón entonces para mi vuelvo a repetir es un orgullo máximo muchas gracias aplausos Gracias. A ver, no estaba aquí. En principio, vou seguir ligado ao clube, xa foi un ofrecimento por parte do presidente antes de rematar a temporada, de tomar a decisión, e as portas sempre están abertas. Então, temos que falar e ver cal é a situación e o posto onde podemos estar. Eu, pola miña parte, tamén me rónico presidente para poder encontrar algo en que poder asumar, en que me encontrara a gusto, e, bueno, non acabamos de encontrarlo. A verdad que para todo hai que valer, entón, nin él, nin eu, nos víamos en algo específico para, bueno, as portas quedan abertas, eu vou seguir na ciudad, vou me dedicar a outra gran presión que teño, que son os cabalos, e, se non o futuro inmediato, o mal, lónxano, pois, necesitan da miña ajuda, pois vou estar aquí con os brazos abertos para o que sea, pero en principio non vou seguir ligado ao clube. Bueno, por mi parte, tamén hemos hablado o presión e, e, bueno, mi idea é intentar seguir jugando fútbol, a ver se podo estirar o chicle un pouco, pero, pero, bueno, tamén tengo as portas abiertas por parte do club, e, e, bueno, non se descarta nada, entón, quizás en un futuro próximo poda volver a estar por aquí. Un perfecto jugador de play. No, en serio. Bueno, para mi han sido dos pilares, sinceramente, desde que he tenido la fortuna de ser tercecapitán, al final, pues, tener a estos dos tíos al lado te ayuda, ¿no? Te ayuda mucho, sobre todo en los momentos complicados que quizás hemos tenido más de esos que momentos buenos. Una satisfacción plena poder estar con con Pita y con Seo. Son gente que se deja querer y son gente que, que, no sé, que siempre mira quizás para el grupo, prioriza el grupo antes que lo individual y, y al final, poder llevar el día a día así o situaciones quizás un poco distintas o complejas con gente así se lleva mejor, ¿no? Entonces, por mi parte, gracias a los dos. Además, soy el extranjero, por decirlo de alguna manera, y me han acogido como uno más. Entonces, ya te digo, solo palabras de agradecimiento hacia estos dos máquinas. Bueno, yo creo que más destacable tanto de Iriame como de Pita es que son son buena gente. Entonces, cuando eso sucede, pues, por lo demás es mucho más fácil de elevar do que sea. En el campo, fuera, pues, cuando es buena persona, pues, siempre transmite la buena sensación, se hace que todo fluya mejor, que todo sea positivo, y, también, agradecerle el trato hacia mí y hasta a los demás compañeros. Entonces, es un claro ejemplo de lo que debería ser. Pues, bueno, con Iri llegó y se adaptó perfectamente al club, ¿no? La verdad que fue fácil, luego, cuando tuvo que asumir más responsabilidad, lo hizo perfectamente, es un compañero de diez, siempre preocupado por el grupo, siempre entre esos intereses grupales a personales y es un compañero ejemplar. Y con Fernando, pues, desde el principio una conexión especial, tanto dentro como fuera, para mí, un ejemplo de compañero y tuvimos siempre muy buena relación, al final, son muchos años juntos, muchos años jugando juntos, en la misma posición, conociéndonos y, y al final, se forjan relaciones mucho más allá del fútbol. Entonces, al final, para mí, dos ejemplos de lo que, de lo que tiene que ser un capitán y un jugador de fútbol. A mí me gustaría saber por qué tomáis esta decisión o cuándo tomáis esta decisión. Yo hago ya con un par de temporadas, siempre preguntando si os quedaba fuerzas, si os quedaba baterías, siempre quedaba esa contestación un poco en el aire. Pues, ¿por qué esta temporada? Yo, a ver, el año pasado me quedé con mala sensación, primero por el final de temporada que tuvo el equipo, sufriendo, agonizando, hasta el último minuto, el último partido y lesionado. Me vi incapaz de ayudar, de participar de ese final de temporada y no quería irme con esa sensación. Este año la temporada fue muy buena desde el principio. Nos salvamos matemáticamente a falta de tres jornadas, pero virtualmente estábamos calificados mucho antes por un trabajo espectacular que se hizo durante todo el año. Como dijo el míster en su rueda de prensa, no solo el desgaste lo tiene él, al final los jugadores se nos exprimió y el resultado está ahí y ese desgaste pues al final cuando llegas a una edad te hace plantearte cosas y volver a empezar otra pretemporada, volver a tener el desgaste el año que viene de lo mismo, de pelear por unos objetivos no es fácil y yo lo tenía claro desde hace unos meses. Este iba a ser mi último año me quería ir con la sensación de que a lo mejor podía jugar algún año más, uno por lo menos y con la sensación de haber tenido un buen año tanto individualmente como colectivamente para poder retirarme con esa buena sensación y creo que es el año ideal para dejarlo. Eu xa o ano pasado pues bueno veo xa un poco a duda pero bueno na casa convenceronme saquei forzas bueno empecé otra pretemporada pues igual dissonado que as anteriores e bueno después durante o ano para mí foi complicado onde máis me gusta aportar en o verde no poden facer moito e bueno xa cando eso sucede pues xa as dudas son son moitas entonces como di Carlos deixar o equipo en segunda división después de un ano tranquilo relativamente pues creo que era un momento idóneo non hai que forzar as cousas demasiado sí que é verdad que físicamente me encontro ben para poder seguir xogando pero bueno non tenho intención de ir a ningún lado máis entonces creo que é un momento idóneo xusto ou adecuado para retirarse a colgar al voto bueno yo creo que la situación de final de la temporada pasada quizás foi o que máis marcou todo en mi caso por exemplo tamén estas últimas dos temporadas non tenido nada de suerte con o tema das lesiones e bueno eso ha complicado un pouco todo e e o momento idóneo era este era este porque esta temporada ha sido todo o contrario desde o primer momento eu creo que hemos llevado un buen ano non hemos pasado apuros como hemos pasado en temporadas anteriores e bueno eso tamén por un lado te hace ver o bonito de fútbol que non é tanto sufrir pero pero bueno a veces tamén hai que tomar decisiones en o mejor momento este tipo de decisiones e eu creo que este é o momento idóneo eu deixaria o vacío no a verdad mea a verdad que destaca moito o dixe que a labor no vestuario pero bueno eu creo que é moi fácil cando hai boas boas personas como dixen antes é todo moito máis fácil ou outros anos porque había algún que enredaba pero este ano pues a verdad que son todos grandes chavales grandes profesionales bueno eu creo que Manolo Xavi Campa pues bueno se me ha olvidado un pues son os que teñen máis peso que veteranos con experiencia bueno o relevo está garantizado Anelia tamén está ahí al final son gente con experiencia la gente con experiencia es fundamental en cualquier grupo para que en los momentos difíciles los jovenes jovenes tengan que apoyarse una referencia en la que en la que fijarse para para seguir situaciones complicadas cuando todo va bien cuando las cosas van rodadas es muy fácil subirse al carro pero lo importante es empujar cuando las cosas van mal y al final la gente con experiencia que vivió situaciones parecidas es fundamental luego es un club o siempre fue un vestuario humilde de gente trabajadora de gente comprometida y este año no fue entonces al final las cosas van mucho más fácil y yo creo que el objetivo tiene que ser mantener ese tipo de vestuarios para que en el futuro se puedan seguir manteniendo estos éxitos creéis que vuestro legado va más allá de lo futbolístico y los valores que habéis aportado sobre todo a la gente de la base gente que ahora está con vosotros como Jules como antes Cacha creéis que creéis que eso ha penetrado vuestros valores personales al final al final por lo menos en mi caso yo intento ayudar a la gente sin buscar nada de segunda yo quiero creer que que bueno que la gente joven intente ver las cosas buenas como decía Pita de la gente experimentada de la gente que ha vivido momentos complicados y que se empapen de eso y a partir de ahí crezcan entonces bueno yo creo que no lo hacemos por eso porque para que nadie se quede con nuestras acciones sino por el bien del grupo y bueno si la gente joven es capaz de darse cuenta de esas cosas y de aprender de ello yo creo que ya el trabajo está hecho si conseguimos eso ojalá ojalá todos los valores que bueno que que demostramos tantos anos pues ojalá valgan a gente nova de experiencia que os que os absorban e os collan peles non o veixo fácil teño fillos a sociedade está un poco non me gusta por onde vaya verdad non é fácil pues que que caten esas cosas e que que se den cuenta do que do que verdad que sí que vale ojalá ojalá que que cambie un poco pero bueno os chavales novos pues non van por bocamiño hai de todo al final van cada uno yo creo que sí que que hemos sabido transmitir esos valores a la gente e a gente se sentía identificada con esos valores creo que que durante todos estos años la involucrados que estuvimos con el club la manera de ser de actuar y de trabajar al final la gente se identificaba con eso llevan muchos años aquí conseguimos éxitos pero siempre desde el mismo perfil no cambió nada el club sigue siendo humilde los jugadores humildes los capitanes humildes y toda la gente que estaba antes y que me enseñó a ser de esta manera hemos tratado de mantenerlo porque es un signo que identifica al club deportivo esa humildad esos valores de respeto de trabajo de compañerismo y al final es lo que intentamos inculcar a esta gente que al final el fútbol es un deporte colectivo no depende de una persona no depende de un jugador depende de todo el grupo y no hay nada por encima de eso entonces espero que que sí que hayamos sabido transmitir esos valores y que la gente se siente identificada con nuestra figura porque al final pues hemos intentado representar al Lugo de la mejor manera si os quedáis como algún entrenador en especial ¿y qué habéis absorbido un poco de cada uno de los que habéis tenido? hay pocas que fueron muchas No, la verdad que bueno pasar a moitos entrenadores son moitos anos es normal que bueno que haxa que haxa moitos entrenadores na nosa carreira pero bueno yo creo que vamos estar de acuerdo si hay algún entrenador o que nos fixe mellorar moito o que disfrutamos moito o que colcó aquí unha filosofía que agradaba a todo mundo que conseguiu éxitos pues foi que se tían sin desmerecer a los demás que tamén o bueno que disfrutamos igual o mejor pero bueno o sea hay un entrenador que deixo un grato recordo o no o sea que por ejemplo no meu caso que me fixo mellorar tanto folísticamente como personalmente pues se me tengo que dar con un pues sería que se tían pero bueno xa che digo después viñeron Milla Luis César todos os anos vos Francisco este ano pues bueno pues no cambio deses en esas temporadas que hubo tanto cambio pues bueno siempre hubo algún que que podías destacar cosas boas dele entonces sinceramente se me tengo que dar un eco que se tían bueno yo la verdad que también mi primer año aquí fue con él y y lo recuerdo muy bonito un recuerdo muy bonito de disfrutar dentro del campo y y también lo que dice Fernando al final son muchas temporadas mucha gente también me acuerdo de las temporadas de esos descensos que estaban ahí con con Eloy con el propio míster con Juanfran al final intenta sacar lo positivo de todos y es complicado porque bueno es lo de antes han pasado mucho han pasado mucho y ha sido una larga trayectoria pero pero bueno hemos no sé hemos tenido fortuna de que han pasado por aquí por el vestuario y por el banquillo en este caso buena gente buenos entrenadores y para gente como Pita por ejemplo que si algún día quiere ser entrenador cogerá lo mejor de cada uno de ellos Pita arranca yo me quedo con Kiki también porque primero porque ascendimos con él porque con su filosofía de juego el Lugo consiguió ser un equipo reconocible en toda España una manera de jugar muy definida en la que encima se consiguieron muchos éxitos creo que la gente se sentía se sentía muy identificada con 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 el juego del equipo y y creo que fue la época en la que más enganchó la gente al al Lugo disfrutaban ganábamos y y todo era muy bonito luego creo que la gente también se sentía identificada con con Francisco el año de Francisco la gente disfrutó muchísimo también por su manera de ser por su manera de llegar a la gente y este año con los cánticos al al mister creo que 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 es el reflejo de lo que fue de lo que fue el año también se sintieron identificados con la manera de competir del equipo con lo que mostraba el equipo y creo que son los tres entrenadores que más llegaron a la a la gente más allá de de los jugadores luego evidentemente tuvimos años buenos con 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 Milla con Luis César con salvaciones agónicas con gente espectacular que pasaron por aquí y siempre miraron por lo mejor del del club sin sin mirar intereses personales con mayor o menor éxito pero pero que siempre dieron lo mejor de sí para para dejar al Lugo en la en la mejor situación posible no sabría decir personalmente el crecemento fue muy grande sobre todo en los primeros años igual también porque conseguimos ese ascenso y nos puso en un nivel muy diferente a lo que estábamos en segunda B pero creo que el club con ese ascenso fue el mayor beneficiado llegar al fútbol profesional poder mantenerse durante tantísimos años es fundamental para el club depende ese crecemento depende de manter la categoría en un fútbol profesional de seguir creciendo porque porque os recursos son moito mayores creo que que o clube gracias a chegar a fútbol profesional fue o que o que mais medrou pero nos también fuimos medrando viviendo experiencias pues de todo tipo creo que te forman como persona como xogador e aprendes de todas esas situaciones moitísimo para también para a vida Yo creo que fue un un crecemento a par tanto o club como como nos crecemos da man moitísimo vamos o retiro una hora moito mellor que faiz 10 anos entonces el crecemento creo que fue a par o club creceu moito ese ascenso pues conleva máis ingresos bueno pues al final van se fazendo melloras en toda institución e nos tamén se che digo mellor o timor son mellor xogador que cando tiña de 10 anos entonces crecín tanto a nivel furístico como personal yo creo que va ligado tamén al final el club el club bueno yo no no pude estar en segunda vez pero pero el club va creciendo y tu como jugador que perteneces al mismo club pues vas creciendo igualmente el club también va poniendo a tu disposición cosas eso te hace crecer profesionales que quizás por los primeros años no teníamos ahora si contamos con ellos mejoras gimnasio por ejemplo antes quizás estábamos un poco atrasados y algo ligado al final te ponen mejores medios y hacen que tú vayas mejorando entonces yo creo que como dice Fer el crecimiento a la par en este tiempo que diberon que refeitar muchas ofertas de otros equipos ¿por qué decidieron seguir? la verdad es que no muchas no te voy a engañar algunas pero pero bueno yo me siento una persona muy familiar y mi familia aquí mi mujer y mis hijos han estado muy bien y quizás cuando vas cumpliendo años priorizas un poco eso aquí estoy a gusto me he estado a gusto todo este tiempo pero ellos también entonces bueno al final eso te ayuda a seguir por aquí en mi caso por ejemplo he hecho muchas amistades fuera del club en la ciudad y obviamente cuando estás fuera de casa también es un punto a favor ¿no? para seguir por aquí para continuar yo considero Lugo como mi segunda casa entonces estar aquí y seguir aquí año tras año tampoco me ha supuesto mucho esfuerzo bueno sí que hubo un ano que hubo un acción de salir bueno acción hubo interés por otros equipos pero bueno yo creo que desde que chegué aquí xa en segunda vez tiña claro donde me quería retirar nunca me puxaron en dudas alguna vez no sé si trasladaron o club o interés pero vamos todas fueron recheitadas porque bueno teño muy claro tiña muy claro donde quería seguir disfrutando donde quería estar y donde me quería retirar sí que hubo ofertas alguna vez alguna dúbida pero no por las ofertas sino por bueno al final os anos generan un desgaste que que fai fai de dúbidar pero pero no por las ofertas cando encontras un sitio no que estás valorado e querido creo que non hay que buscar más más cosas ala de eso encontré ese sitio estaba a gusto estaba disfrutando e non quería nada más que seguir viviendo o crecemento do clube con coa 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 co respeto que co que me estaban tratando entón creo que encontré o meu sitio no fútbol e non tiña a necesidad de buscar máis algo de eso. ¿Qué es la desafección y las soluciones que debe haber? Cabronos un poco, cuando aplaudimos no meo campo apenas quedaba gente para aplaudirnos o xa habían salido, así que fue un poco triste. Antes igual había más afición que ahora, fue se perdiendo un poco, las soluciones, no sé, aquí desde el club siempre se intentaron hacer iniciativas, fomos aos colegios, igual viña ese partido que os invitaba, xa non volvían, bueno, no sé, é difícil enganchar, o breo tamén non é que nos quite xente, pero bueno, son deportes diferentes, ahí non pasa frío, igual é máis emocionante, bueno, pues é un cúmulo de cousas que non sei cala é a solución para que a xente acude aquí máis cantidad, non o sei, a verdad que é un tema máis complicado. Eu creo que cando chegue aquí a xente se sentía identificada co clube, ca manera de traballar, de actuar, tamén é certo que estábamos conseguindo resultados importantes, cando gañase máis fácil vir ao campo e disfrutar, non? Pero os últimos anos, ca situacións que vivimos, foi complicado para atraer xente, hagas partidos importantes que non xegábamos algo, creo que se foi perdendo esa identificación co clube, creo que temos agora unha oportunidade importante para recuperala, hai que saber valorar o que temos, temos unha afición minoritaria, pero fiel, creo que temos que tratar de conseguir que baixen máis ao campo, de facer un chamamento para xente, para que disfruten do Lugo non full profesional, o que dí Fernando, cando se perden estas cousas e cando se valoran. E creo que hai que darlle valor ao que está conseguindo o clube, que é competir contra equipos de cidades moito máis importantes que Lugo, en canto a habitantes, de historias moito máis importantes que a do Lugo, incluso equipos que teñen moitos máis títulos co Lugo, que o equipos que sigue competindo, que sigue crecendo, entón creo que hai que tratar de darlle valor ao que se está conseguindo e disfrutar do Lugo non full profesional. Bueno, eu sí que creo que, e isto é unha opinión personal, creo que non, quizás non se le ha dado o valor ao que ha conseguido este clube durante todos estes anos. A complexidade, a dificuldade de estar tantos anos seguidos en segunda división, non é fácil, non é nada fácil. E, bueno, obviamente, a nosa nos gustaría tener a 5.000 persoas todas as semanas en casa. Para nosa é un aliento importante. Non sei, quizás mi crítica é esa, que é unha pena para mi que non se haya enganchado a la xente, que pouco a pouco se hayan ido cansando, non? Por decirlo de alguna maneira. Obviamente, pois hai que estudiar formas de que a xente se vuelva a animar, de que ven aquí, porque para nosa é importante, para o club é importante, e vai ser importante. Entón, pero sí que me gustaría que a xente por un momento parara a pensar na dificuldade que é todos estes anos seguidos que este club siga en segunda división, sino que le pregunten, por exemplo, a equipos como el Córdoba, como el Hércules, como el propio Racing, o nuestros vecinos de ahí al lado, que seguramente estarán deseando de que el equipo, de que su equipo este en el fútbol profesional. Esta ciudad lo tiene, y cada vez que viene el Oviedo aquí, por ejemplo, pues te traen a mil, mil y pico personas, y los hosteleros se ganan su dinerito. Y, oye, eso también viene bien para la ciudad. Quizás deberíamos un poco mirar eso, y quizás así se le puede dar un poco más de valor a lo que se ha conseguido todos estos años, y a partir de ahí, por qué no, volver a crecer juntos de la mano. Eso estaría muy bien. Xa falaba un poco, Carlos. ¿Qué mensaje llegarías a un afición que chegou a pedir estatuas para vos, un nome de Rúa, eso es, a máis al lado futbolístico, pues unha imaxe deste clube durante un ano de década, povixosa para, na súa historia, non? E moita xente vai se sentir orfa, de vos no campo, e moita xente se dixo durante estes últimos anos esa frase de cando falten pitas e van, e bueno, os oraban faltar pitas e van, e que elles dirían desaturas a xente? Pois a realidad é do fútbol, que os xeoderes pasamos, os atestadores pasan, os presidentes pasan, as directivas pasan, todo mundo pasa, pero a afición segue estando ahí. O moi xe importante é un clube a afición, sen a afición non hai fútbol. E sen o apoio deles non conseguiríamos todos os éxitos que conseguimos estes anos. Que os referentes son moi bonitos, estou agradecidísimo porque me teñan como un referente, pero que agora hai que tratar de buscar outros, tratar de apoyar a xente que estea no campo, para defender o que é deles, que é o clube deportivo Lugo. Al final, o que dixen, os xeoderes pasamos, os éxitos pasan, as derrotas pasan, pero que se mantén sempre a institución, a institución está por riba de todo. Entón, creo que o que mellor representa a unha institución e a súa afección, que depende deles o que queiran conseguir tamén co clube deportivo Lugo. Sí, firmo todo o que dixo Carlos. Nos estamos de paso, estuamos un tempo largo, pero sabíamos que era de paso, outra xente estuvo menos de paso. Al final, os que siguen aí son a xente que vai xa todos os domingos, faga frío, faga sol, chova, o que sea. Os que están aí son os fieles de sempre, son os que permanecen, son os que teñen que ir da manco clube, para que siga así. Entón, diría lle que seguirán apoyando o clube igual como hasta ahora, e nos, outros xeodores virán, que millos que nos, e todo. Entón, seguro que os encontran rápido a quean apoyar, sentirse identificados con eles, seguro. Vamos con as perguntas climáticas, con diario. Vamos, diario. Hola a todos, buenas tardes. Antes de nada, a los tres, gracias por hacernos tan felices y por representar también al club, a la ciudad y a la provincia. Y en el caso de los tres, me gustaría, si fueses capaces de destacar algún momento, algún partido, y también algún compañero, no solo de esta época actual, sino de las temporadas previas, y algún partido, algún momento más allá del ascenso, en el caso de Carlos, y en el caso de las permanencias de los tres. Hola, Millán. Partido no me puedo quedar con otro que no sea el ascenso. Fue el que marcó un antes y un después en lo que es el lugo, y compañero, me tengo que quedar con Manu, el eterno capitán. No hay otro, es el que me enseñó lo que era el lugo, y un ejemplo de capitán y persona. Yo se me tenía que quedar con algún partido, pues fue el que hubo ascenso, no estaba en el campo, pero bueno, sufrí como un cabrón en un sofá de casa, y vino como si estuviera allí. Unos nervios increíbles, la verdad que quedó me marcado en la retina para siempre. No estuve ahí como si estuviera. Y bueno, compañeros, por destacar, por aquí pasó muy buena gente, se me tengo que quedar con estos que están aquí a mi lado, pero bueno, pasó muchos compañeros muy buenos, que tengo grandes recuerdos de ellos. Yo en cuanto al tema de los compañeros, la verdad que igual un poco como Fernando, porque hemos tenido la suerte de que hemos tenido un buen vestuario durante varias temporadas, y ha pasado gente que realmente vale la pena, entonces quedarte con uno solo es un poco complicado. Y el momento para mí, yo creo que te diría el de la salvación de Eloy Jiménez, aquí en casa, para mí era una época familiarmente hablando complicada, muy difícil, y tenía una carga en mi mochila muy grande, y esa salvación me costó mucho. Entonces, sentí el apoyo de mucha gente, y es un momento muy importante para mí. ¿Alguien más? No, no, yo no, gracias. Gracias. Pues estamos por... Gracias. 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 Gracias.